Hola mis amores, buenos días para todos y bueno les estoy haciendo un audiecito acá bien bonito acerca de lo que es la energía y las leyes del universo, vamos a hacer tres vídeos donde vamos a hablar primero de lo que significan esas leyes del universo, también de lo que es el aura y lo que son los chakras que me han venido mucho preguntando pues en los comentarios del instagram y de youtube y de facebook, entonces hoy les voy a hablar un poquito sobre esa energía y las leyes del universo y porque son importantes en el momento pues como de aplicarlas en nuestra vida diaria, entonces tenemos que partir del hecho de que todo lo que nosotros vemos y sentimos es una ínfima parte del universo y que el universo entonces está dividido en niveles y cada uno de esos niveles está compuesto de energía pero de distinta manera, entonces nosotros vivimos en este momento en este plano tierra vivimos en un nivel gobernado por nuestros sentidos y eso no lo debemos olvidar que es solo un plano de la realidad pero que existen múltiples infinitos infinitos planos entonces sacamos este símil, por ejemplo si el universo fuera una cebolla, nuestro nivel representaría solo una capa, a medida que nosotros vamos avanzando por cada una de esas capas de la cebolla estas se vuelven menos densa y lo mismo pasa con el universo, cierto, va del plano físico hasta un plano más energético, entonces debemos entender que es muy importante que nosotros podamos integrar esa energía y afianzarla como a esas leyes que tiene el universo las leyes del universo es como eso que nos rige para que todo vaya fluyendo y que nosotros podamos cumplir el propósito sagrado por el cual estamos aprendiendo en tierra que es aprender e integrar, si, las leyes del universo nos permiten como conectar nuestro poder mágico, nuestra magia interna, si y entender estas leyes universales y energéticas pues entonces nos ayuda a trabajar mejor con el universo y poder así entonces ser creadores conscientes de nuestra propia realidad es decir, aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro favor, si, entonces hay una ley que se llama la ley de empatía la ley de empatía nos permite, nos permite reconocer con lo que nosotros resonamos para saber qué es lo que vamos a crear, si nos permite como a través de lo que nos gusta copiar esa energía para imitar un proceso y poder crear la realidad que nosotros deseamos la segunda ley entonces es la ley de similitudes que se basa en el poder de la atracción para conseguir el resultado deseado entonces es como la suma de yo conectar eso que deseo, visualizar que lo atraigo y generar esa empatía a través de la primera ley, cierto por ejemplo cuando nosotros estamos trabajando la ley de similitudes podemos hacer rituales a través de la luna llena, cierto que nos permite manifestar nuestro deseo, si, y podemos trabajar por ejemplo también con la luna nueva para disipar o liberar lo que comprendimos que ya no deseamos para nuestra vida, entonces miren como podemos ir conectando todas las energías si nosotros vamos reconociendo que hay aliados que son leyes, cierto, que nos permiten conectar con eso que tanto deseamos hay otra ley que se llama la ley del contacto, si, y que esa ley del contacto dice si dos objetos han estado en contacto mantendrán una interacción energética incluso a distancia, entonces por ejemplo para hacer todos los procesos creadores todos los procesos manifestadores, yo puedo aplicar esta ley del contacto como digamos que pongamos algo material, deseamos un carro, pues entonces yo voy a un concesionario, voy a un lugar donde vendan carros y visualizo el carro que yo deseo, me monto en el carro, lo vuelo, lo siento, decreto que es mío, cierto, y cuando yo genero esa conexión entonces estoy dando un mensaje al universo para que trabaje, para que ese deseo se dé, cierto, y así sucesivamente si quiero un empleo, si quiero una relación de pareja, puedo pedirlo y puedo visualizarlo de esa manera entonces miren que cada ley va acompañada de la otra hay otra ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo, la ley de la no resistencia, cierto, y nos dice que la naturaleza fluye sin esfuerzo, cierto, esa ley nos dice que nosotros debemos también fluir sin esfuerzo y que debemos liberarnos de los objetivos que nosotros tenemos y entregárselos al universo ¿qué quiere decir eso? que yo no debo obsesionarme, cuando yo me obsesiono en un deseo pues la energía de obsesión es una energía densa y esa energía densa hace que los procesos se retrasen entonces yo lo que tengo que hacer es, a través de la ley de empatía, hagamos el ejemplo con el carro para que vayamos todos entendiendo a través de la ley de empatía yo digo, ay este carro me encanta, deseo tener un carro a través de la ley de similitudes yo conecto la ley de atracción y digo, este carro va a estar en mi vida y lo deseo aquí y ahora y lo atraigo porque me lo merezco luego a través de la ley de contacto yo voy, visito el concesionario, me siento en el carro, me monto, lo manejo y luego entonces le digo, listo universo, ya hice mi parte, ya hice todo lo que humanamente está en mis manos para atraer ese deseo, lo suelto y lo entrego para que tu universo, ángeles y arcángeles trabajen en materializarme ese deseo, entonces ya luego llega la quinta ley que es la ley de los opuestos, que dice que como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera y nos dice que todo lo que ocurre en el universo nos repercute el microcosmos es igual que el macrocosmos, entonces eso que quiere decir que si yo estoy agradecida con el universo y le digo gracias universo porque me das el carro que yo deseo que me va a permitir acortar distancias, me va a permitir pasear con mi familia me va a permitir sacar a dar paseos a mi perro, bueno lo que sea entonces eso en energía, si yo le doy en gratitud esa energía al universo, el universo me lo va a devolver también y así entonces yo voy creando la magia de la manifestación y la materialización y finalmente la última ley que es la ley del karma o lo que llamamos la ley del tres y esta ley nos dice que lo que das es lo que recibes todo lo que hagas en el universo te será devuelto y multiplicado por tres, eso es muy bonito y esa ley es demasiado valiosa porque nos enseña que nosotros somos seres tan creadores que cada palabra que expresamos queda en el universo y ya es una creación y nos invita también entonces a que nos liberemos de ese karma porque muchas veces nos enojamos o muchas veces tenemos como pensamientos negativos frente a otra persona y pues finalmente lo que estamos haciendo con eso es dañar al otro entonces pues finalmente eso se nos va a devolver también multiplicado es muy importante entonces estar muy presentes y conectarnos en que todos nuestros procesos de creación pueden regir y hacer todas las tareas a través de esas leyes universales de la abundancia pero solamente ese resultado se va a materializar cuando tú estás presente en un pensamiento positivo así que entonces los invito a que observemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros procesos y que a partir de eso nos dispongamos a crear la vida, la vida y la existencia que deseamos estamos en un tiempo muy muy poderoso de creación y los invito para que en la próxima luna llena hagamos nuestros rituales para crear y materializar, manifestar lo que deseamos y al mismo tiempo para despojarnos y liberarnos de lo que ya nos necesitamos en nuestra vida espero que les haya gustado esta pequeña clase de energía de leyes universales de la abundancia y que las pongamos en práctica para que todos seamos supremas, supremas, supremamente abundantes muchas bendiciones están en mi corazón y les envío todo el amor y la luz de los ángeles ¡Chao!